El revuelo causado por las declaraciones del consejero de Educación sigue en el aire. Todos los agentes sociales y económicos continúan valorando la opción del posible cambio de ascripción del campus de Soria. El propio alcalde llamó al rector de la universidad al conocer la noticia para solicitar una reunión con él y con el propio consejero para conocer más sobre el tema. Para poder mantener una reunión con el consejero de Educación y de alguna forma ver cuál es la situación real, tener información de primera mano de por dónde va a ir el futuro del campus universitario, si realmente esto es un planteamiento serio, un globo sonda o es una reflexión en voz alta que se escapa en torno a una comparecencia con medios de comunicación en el que había cierta presión por la política generada estos días atrás en la gestión del propio centro universitario. Bienvenidos, ¿qué tal? Es viernes, día 23 de diciembre y comenzamos con nuestro tiempo de noticias aquí en la 8 de Castilla y León Televisión. Son tres probadores que representan las figuras de Cid, Fray Tomás de Berlanga y el esposo de María de Tobar y con ellos se puede recorrer la localidad de Berlanga en unas rutas teatralizadas que estrenan en municipio de manera excepcional. Nos se pondrán en marcha definitivamente esta Semana Santa y nos permitirán conocer la historia de lugares como la colegiata o el castillo. Dejamos atrás un día de emociones y de ilusión y ahora toca hacer balance. Son muchos los que hoy revisan sus décimos y se acercan a las administraciones a cambiar la lotería y volver a confiar en la suerte para el sorteo del niño. En los deportes veremos cómo fue la presentación del atletismo numantino. Son 280 los deportistas que integran a este club que en pocos años de vida ya están en la división de honor con la idea de la permanencia y sin descartar incluso quedan entre los ocho primeros. En cualquier caso lo más importante es la base y los niños que cada vez son más y fueron ayer en el módulo del CAEP los verdaderos protagonistas. Muy pocos cambios para estos días. El suelo va a ser el protagonista de la Navidad y eso ayuda a las temperaturas que suban en las máximas hasta los 13 grados. Las mínimas sin embargo pueden caer un poco hasta los 2 bajo cero. Continúan las tensiones internas en el Partido Socialista. Ayer por la tarde se reunió el Comité Federal de la Formación. Tras la cita se escucharon rumores de que Carlos Martínez había sido bastante crítico con Luis Tudanca. Hoy le hemos preguntado por el tema y además de querer transmitir tranquilidad y serenidad en el esceno interno del partido, esta ha sido su respuesta. No podemos mezclar ambas cosas y lo dije también en anteriores ocasiones. Luis Tudanca es secretario general del Partido Socialista de Castellano, es mi secretario general autonómico y va a seguir siéndolo hasta al menos el próximo Congreso Autonómico. Y estoy convencido de que si él muestra su disposición de continuar habrá un debate como se tiene que abrir un debate en todo proceso congresual. Y mientras tanto en el Ayuntamiento de la Capital se siguen tratando los temas municipales. En la actualidad, antes de cerrar el año, los presupuestos del consistorio de cara a 2017. Prefieren tenerlos preparados aunque luego tengan que añadir cambios. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales, una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. Los presupuestos del Ayuntamiento de Soria rondarán los 50 millones de euros. Sería lo mejor, lo óptimo, es tener las cuentas del Estado y de la autonomía aprobadas para luego tener ya con certeza nosotros una previsión presupuestaria mucho más ajustada para este próximo año 2017. Pero yo prefiero tener, incluso con incógnitas, un presupuesto aprobado vigente en el que pueda sufrir modificaciones posteriores que no tener presupuesto. Unos presupuestos que ya tienen prácticamente cerrados aunque a posteriori tengan que realizar cambios en función a las decisiones de otras administraciones. En otro orden de cosas pasan los meses y se acerca también marzo de 2017. La pregunta ahora es si el Ayuntamiento cumplirá los plazos. Ellos están convencidos de que sí. Que si no es la semana que viene será la siguiente. Es verdad que ahora mismo las reuniones con los comerciantes, lógicamente por el volumen de trabajo que tienen, son más difíciles de hacer, pero también es verdad que el trabajo lo habíamos hecho ya con anterioridad. Se espera que tanto los trámites de los puestos de los comerciantes como del supermercado sigan avanzando en estas fechas para lograr poner en funcionamiento en plazo el mercado de abastos. Y el tema del día y de toda la semana era la inscripción del campus Duques de Soria a la Universidad de Valladolid o de Burgos. Pues bien, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, también se ha posicionado al respecto y habló directamente con el rector de la Universidad de Valladolid. Poder mantener una reunión con el consejero de Educación y de alguna forma, bueno, ver cuál es la situación real, tener información de primera mano de por dónde va a ir el futuro del campus universitario, y si realmente esto es un planteamiento serio, un globo sonda o es una reflexión en voz alta que se escapa en torno a una comparecencia con medios de comunicación en el que había cierta presión por la polémica generada estos días atrás en la gestión del propio centro universitario. Comienza la Navidad y con ella días de intenso tráfico en todas las carreteras. También en Soria habrá un incremento apreciable a partir de hoy. En una de las vías con más tránsito en la zona de la venta de Valladolid, ha estado esta mañana nuestro compañero Víctor Manuel García. La Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial para estos días de Navidad que prevé unos 163.000 desplazamientos por la provincia de Soria de vehículos y unos 2.500.000 por el conjunto de Castilla y León. La operación se va a dividir en tres fases. La primera, Navidad, que se desarrollará del viernes, desde hoy 23, al lunes 26. La segunda fase, fin de año, que se va a prolongar desde el viernes 30 hasta el próximo 2 de enero. Y una tercera fase de Reyes, que será el final de la operación y que se desarrollará desde el jueves 5 al domingo 8 de enero. Parece que la situación del tiempo va a ser estable, aunque los bancos de nieblas matinales pueden causar algún tipo de problema. Se pide, evidentemente, precaución en estos días de intenso tráfico en todos los sitios y también por las especiales condiciones que tienen que ver con la Navidad. Se pide mucha prudencia, de manera especial con algunos colectivos como los ciclistas. Precisamente estos días ha habido una iniciativa para cambiar la legislación de forma que se proteja más al grupo de ciclistas por las carreteras. Una iniciativa que además ha surgido de alguna manera de aquí, de la provincia de Soria. Mamen Rubio es la madre de María García, la joven triatleta que murió tras ser atropellada en la Nacional 111 en el verano de 2013. El pasado miércoles estuvo en las Cortes Regionales donde se defendía una proposición no de ley para cambiar la actual legislación. Quieren que lo que ahora se juzga por lo civil, como falta, vuelva a tramitarse por la vía penal como delito. La propuesta salió por unanimidad e incluye más medidas sobre concienciación y protección a las víctimas. Para las víctimas es muy costoso, tanto en dinero como en tiempo, y le añades el sufrimiento que tienes de perder a un ser querido. Es una lucha que es interminable, agotadora, te topas con las aseguradoras y es una lucha prácticamente perdida. El objetivo final es que esta iniciativa llegue al Congreso de los Diputados donde se decidirá el cambio legal. Otro de los objetivos es que exista la obligación de socorro en caso de accidente con resultado de muerte para el ciclista o peatón. Algo que ahora no sucede. O sea, es algo que es inhumano y lamentable que por no darse la fuga y dejar a una persona muerta no te puedan juzgar por eso. El colectivo lleva recogidas ya 190.000 firmas a favor del cambio de legislación. Mamen y el resto de afectados participaron ayer en un acto en Madrid en la Federación de Triatlón, donde recabaron más apoyos de federaciones territoriales. Son los propios protagonistas los que nos van a acercar su historia, aunque con algunos siglos de diferencia. El Cifra y Tomás de Berlanga y el esposo de María de Tobar se reúnen para contarnos la historia de esta localidad. Lo hacen a través de unas rutas teatralizadas que hoy se estrenan. Son tres trovadores que de la mano del humor nos cuentan la historia de Berlanga de Douro. Es la primera de las rutas teatralizadas que recorre este municipio. Y hoy, de manera excepcional, se ponen en marcha con motivo de la entrega a esta localidad del Premio Provincial de Turismo. La idea es que la gente pueda interpretar mejor el pueblo. Entonces, si la historia, en vez de tú ver los monumentos aislados, están acompañados con una historia de fondo y con unos hechos que te van contando, quieras que no, de repente cobran valor. Vemos al Cifra y Tomás de Berlanga y al esposo de María de Tobar. Ellos representan tres de las figuras más ilustres de este municipio. Y en cada una de las paradas, la historia se mezcla con la actualidad casi sin darnos cuenta. Va a haber música en directo, va a haber mucho humor y, sobre todo, muchas ganas de venir aquí a Berlanga de Douro a contar un poquito de su historia, que es tan representativa y tan importante a nivel nacional. Estas rutas serán, a partir de Semana Santa, una opción más para los turistas que desean conocer la historia que hay detrás de la colegieta o, tal vez, del Castillo de Berlanga. Y estas rutas muestran ese trabajo por el turismo que desarrollan desde Berlanga de Douro. Trabajo que también les ha valido un nuevo Premio Provincial de Turismo. Hoy mismo la Diputación les ha entregado este reconocimiento, que lleva 12.000 euros de recompensa. Había varios candidatos de peso, pero Berlanga de Douro se lleva por segunda vez este Premio de Turismo Provincial. Dotado con 12.000 euros, ha permitido seguir promocionando este municipio. Lo hemos gastado entero ya, o sea, la verdad es que no hemos parado de hacer cosas y, lógicamente, teníamos, además, necesidades. Por ejemplo, todo lo que era, no teníamos nada de merchandising, hemos hecho un merchandising nuevo de Berlanga que nos demandaban, los folletos todos se han actualizado, la página web de la página del Ayuntamiento también la hemos actualizado. Berlanga ha apostado por el turismo como motor económico de la zona, si bien aseguran que todavía hay trabajo y proyectos que sacar adelante, como la propuesta del Parque Temático del Románico. Todo este esfuerzo también se reconoce en este premio que entrega la propia Diputación Provincial. Creo que el turismo es probablemente uno de los sectores estratégicos en esta provincia que nos deben de permitir avanzar en la lucha contra la despoblación. Berlanga es un municipio que cuenta con un gran patrimonio, eso es indiscutible, pero lo que en el Premio de Turismo se premia, valga la expresión o la redundancia, es la capacidad que tienen esos pueblos de promocionar, de divulgar el turismo que tienen, el patrimonio que tienen. Yo creo que Berlanga en este momento tiene la fortuna. Berlanga presume también de ser el municipio en el que más han crecido las visitas durante este año. Han logrado que 30.000 personas hayan decidido venir aquí. Seguimos en la provincia. Tienen inquietud empresarial, pero les faltan los conocimientos necesarios para poner en marcha su propia idea. Algo que han conseguido gracias a un curso básico de autoempleo en San Esteban de Gormaz. Son 11 mujeres magrebíes que ya tienen su propia asociación. La asociación Aisha significa vida y eso es lo que ellas quieren proyectar. Vida por seguir adelante con sus inquietudes empresariales y poniendo en práctica algo muy particular en su cultura, como es la elaboración de dulces típicos. Cada pastel tiene su sabor distinto, aunque lleva casi los mismos ingredientes, pero sabe distinto. Un proyecto empresarial para el que se necesitan conocimientos previos. Y en este curso básico de autoempleo en San Esteban han participado más de una decena de mujeres magrebíes. Ha sido un conocimiento más adquirido de una forma muy amena, porque no ha sido solo teoría, sino que hemos introducido también la práctica. También como hay un nivel de estudio no muy elevado, hemos intentado hacerlo de manera que todo el mundo aproveche el máximo posible. Cuando llegaron con esa iniciativa de crear una asociación Aisha, que significa vida, con un proyecto debajo del brazo, y la intención de crear una promoción personal, autopromoción, para crear empleo, nos pareció una idea que debíamos tratar de apoyar desde todo punto. Ellas quieren ser una parte activa del municipio, quieren integrarse, y quieren conseguir de manera autónoma emprender un negocio. Dejamos atrás un día de emociones y de ilusión, y ahora toca hacer balance. Son muchos los que revisan sus décimos y se acercan a las administraciones a cambiar la lotería para volver a confiar a la suerte de cara al sorteo del niño. Hoy esta imagen es bastante habitual. Tras el sorteo toca revisar los décimos. Muchas personas se aseguran en las administraciones. Siempre se sabe, se mira en casa, y luego ya aquí se vuelve a comprobar, pero lo hacemos nosotros mismos también, o sea, eso es normal. Es el día en el que se aprovecha para cambiar los décimos y coger números para el sorteo del niño. No he tenido suerte y he venido simplemente a cambiar dos décimos para el niño. Dos me las he gastado y otras aquí estoy. El gasto por habitante desciende y mucho para este sorteo, y es que en Navidad hay gente que gasta auténticas barbaridades. 500 euros, entre 500 y 600. Día intenso en las administraciones de lotería se han visto colas, aunque este año hay menos aglomeraciones. Hay gente, pero no está siendo una barbaridad como ha sido otras veces cuando ha habido algún premio. Este año como no ha habido así nada importante, la gente tampoco está... De momento no se nota mucha animación. Las compras navideñas y la preparación de la Nochebuena han hecho que este año los cambios de los décimos se lleven a cabo de manera más progresiva durante la Navidad. Jóvenes con talento que además sienten la música y deciden crear una pequeña formación. Así podríamos definir a la Orquesta Joven Orquesta del Instituto Castilla que debutó en el tradicional festival navideño. Es la Navidad la que permite estos recitales y el aforo casi lleno para disfrutar de la música. Esa es la que llevan trabajando desde principios de curso y en solo un trimestre se consiguen momentos como estos. El plato fuerte de este festival de Navidad en el IES Castilla ha sido la actuación de la joven orquesta de este centro. Dicen que son un grupo de amigos que disfrutan de la música. Ahora estamos un poco nerviosos a ver qué puede pasar y pues nada, a disfrutar tocando. Me gusta la percusión, de hecho estoy en el conservatorio en segundo profesional. Juan es un joven director con un gran empeño y pasión. Surgió hace un par de años con José Ángel Ciria y Francisco Nicolás Pérez, el arreglista que se dijeron vamos a hacer una orquesta, nos aburrimos, vamos. Surgió como surge todo ahora mismo en el mundo de la música. Los amigos que se juntan y pues vamos a hacer esto y pues hasta ahora hemos llegado aquí. Alumnos de varios cursos también se han atrevido con obras tan propias de estas fechas como los villancicos. Y seguimos con nuestro tiempo de deportes. Con cerca de 280 licencias, 100 más que la pasada temporada y la perspectiva de mantener al equipo de elite en la división de honor. En la tarde de ayer se presentó el club de atletismo numantino. En pocos años este grupo se ha convertido en toda una referencia en el deporte soriano y ahora sigue creciendo. El club atletismo numantino ha escalado en tiempos récord categorías hasta llegar a la división de honor masculina. El objetivo para esta temporada es asentarse, pero quién sabe si entrar entre los ocho primeros. Meternos entre los ocho equipos mejores de nivel nacional, con el Playas, con el Barça y bueno, que sepan cómo somos los numantinos. La mitad del equipo de división de honor, unos 25, son sorianos. Uno de los más destacados es Mario Arancón, que compite combinadas. La próxima temporada se presenta con buenas perspectivas sin descartar el oro en el Campeonato de España. Tengo 22, así que me queda todavía mucho por delante y muchos éxitos por darle al numantino. Pero lo más importante de todo es la base. Márquez y los suyos han conseguido atraer a los más pequeños que forman el futuro del club. Si tenemos muchos niños en la base, es mucho más probable que tengamos a una élite, a un abelantón, a un fermincacho, que nos ayude a seguir llevando el nombre fuera de Soria. Es la prueba de que solo trabajando la base llegan los resultados. El numantino y el atletismo soriano en general gozan de muy buena salud. Que dure. Y también en atletismo, con la idea de llegar a los 250 participantes, el rollo acoge el último día del año la segunda edición de su San Silvestre. Eso sí, en horario matinal. Será la última de las tres pruebas del primer trofeo invernal que entregará en las carreras del Cerco de Numancia, disputada en Garraia a finales de noviembre, la legua y media de Bayubas, que tendrá lugar mañana, y la del rollo, donde se entregarán los trofeos. Todavía quedan días para apuntarse. Yo creo que es el día quizás más propicio para correr una carrerita corta de unos 6-8 kilómetros, ¿no? Y esa es la idea, pues que la gente vaya allí y disfrute. Esperamos sobre todo la gente de Soria, del Valle de Pinares, que es un poco la zona que está cercana al rollo, es de donde podemos captar corredores. Llévate El Día de Soria, la revista femenina mía, el suplemento Magazine y el periódico deportivo ASS. La oferta editorial más completa del momento, todos los domingos en tu kiosco. Recuerda, cada domingo, El Día de Soria, tu periódico. Y la Navidad, por lo que se refiere al deporte, suele ser sinónimo de atletismo, dado que la mayoría de las competiciones están paradas. Sin embargo, este año la pelota también quiere su protagonismo. La gente de Pinares ya está preparada para desembarcar en el frontón de la Juventud, mañana y el Día de Nochevieja. Se avecinan festivales más que interesantes. La Juventud acogerá mañana las finales infantiles del torneo que viene organizando el Club de Pelota Urbión desde hace meses por diversas localidades de Pinares. En la mañana del 31, dentro de una semana, y también en sesión matinal, se disputarán las tres finales, la popular, la de segunda categoría y la de primera. Estarían Molina, Pelotaris Vizcaínos, o sea, juegan lo mejor de todas las zonas de Navarra, Rioja. Luego estaría en primera, que sería Luis Cabrerizo, que conoceréis, que sería el pelotario así de más nivel, que jugará seguramente contra algún Navarro, Riojano. Y sí, será una velada bastante bonita de ver para el público. Antes de estas finales, mañana mismo el frontón de Durbelo acogerá por la tarde los últimos partidos de las fases previas. El Día de Nochevieja abrirá el festival un encuentro de chicas en las que poco a poco va calando este deporte. La apuesta del Club Urbión sigue siendo importante. Normalmente se suele hacer cada año en un pueblo diferente, San Leonardo, y este año hemos aspirado un poco a más. Y a Soria, pues digo yo que a ver si la gente se menea un poco y ya que es aquí, pues esperemos que sí, que el frontón se llene, vamos, si es posible. El Club de Pelota Urbión está integrado por unos 60 deportistas. La gran mayoría son niños, lo que demuestra que con el trabajo de los Cabrerizo, Molina y compañía, este deporte de gran tradición en la zona vuelve a coger impulso. Seguimos con más cosas. Pocos cambios en cuanto al tiempo que será tranquilo estos días de Nochebueno y Navidad. Aún podrían quedar nieblas que aparecerán a primeras horas. Caja Rural lanza el Club del Socio, un espacio donde podrás participar de experiencias únicas, colaborar en proyectos solidarios, disfrutar de descuentos en cientos de establecimientos de Soria y nacionales. Disfruta y ahorra. www.clubsocio.es Caja Rural de Soria. Estamos. Las nieblas hoy han sido las protagonistas a primeras horas. Mañana, tal vez, algunos puntos también las encuentran, pero en líneas generales se dan día más tranquilo. En la zona sur, por Medinaceli y Arcos de Jalón, también van a contar con tiempo tranquilo y estable. Las temperaturas, entre los 8 de máxima y el grado positivo de mínima. Por Almazán, quizás se encuentren algunas nubes al inicio del día, pero en líneas generales también. El Sol va a ser el protagonista y va a permitir que las temperaturas máximas suban hasta los 9 grados. Hacia el Burgo de Osmeis, en este Bandebormaz, también a lo largo del día se puede registrar alguna nubosidad que no generará grandes complicaciones. Las temperaturas también en esa línea, con máximas que llegarán hasta los 8 grados y mínimas que de momento se quedan en el grado positivo. Por la zona de Pinares van a contar con tiempo muy tranquilo. Cielos despejados y previsión de Sol, con temperaturas entre los 0 y 11 en Cobaleda y Turuelo. Y el grado negativo y los 9 en San Leonardo. Hacia el centro de la provincia, esta Nochebuena estará marcado por el Sol y las temperaturas máximas que llegarán hasta los 12 grados. Las mínimas se quedarán sobre los 0. Por la zona de Moncaya, también la previsión para todo el día es de Sol y eso se nota en las temperaturas máximas que van a rondar los 10 grados. De momento, las mínimas por esta zona se van a quedar en registros positivos. Y hacia tierras altas, se espera un sábado con Sol y tiempo estable. Entre 10 y 0 grados se quedarán las temperaturas por esta zona. El día de Navidad tampoco se presenta con complicaciones, tiempo soleado y estable en líneas generales. Y de la misma manera empezaremos la semana que viene. Las temperaturas, como se pueden ver, presentan muy pocos cambios. Las máximas seguirán rondando los 12-13 grados y las mínimas quizás bajen hasta los 2 bajo cero. Llegamos al final de nuestro tiempo de noticias y hoy nos despedimos con un toque navideño. La cantante Mara Rowe, la asociación de amigos de familiares de Alzheimer y otros amigos, nos felicitan la Navidad de una manera muy especial. Han hecho una emotiva versión de un conocido villancico. Con ellos les dejamos hoy, como siempre, muchas gracias por su compañía y que tengan una feliz Navidad. Hoy te quiero para mí, más de lo que yo creí. Haz mis sueños realidad, lo que quiero en Navidad. Eres tú. Lo que quiero en Navidad, eres tú. Eres tú. Lo que quiero en Navidad, eres tú. Eres tú. Feliz de fiesta. ¡Gracias!